¡Nancy! ¡Ahí está! Y salud, salud con todos ustedes. La cervecita bien arriba. ¿Dónde están mis amigos de la promoción Audaces? Están aquí contentos y felices. ¡Un grito a la promoción Audaces! Eso, toda la promoción se ha venido a disfrutar. Ya saben que hoy es un día de alegría. ¿Por qué me enamoré de ti? 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 Sí, porque me enamoré de ti. No fue culpa de ti. No fue culpa de ti. Ni tus ojos lanzó. No fue culpa de tus besos. Sino de mi corazón. No fue culpa de tus besos. Sino de mi corazón. Sino de mi corazón. Si tú me has sospechado. Que enamorarte así. Que no se hubiera enamorado. Ni mucho menos de ti. Que no se hubiera enamorado. Ni mucho menos de ti. ¿Por qué me ponen aquí? ¡Por qué! ¡Por qué me enamoré de ti! ¡Por qué me enamoré de ti! La razón fue culpable, ni tus ojos la razón Pero fue culpa de tus besos, sino de mi corazón No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón Si yo hubiera sospechado que enamoré usted así Que nos hubiera enamorado, ni mucho menos de ti Nos hubiera enamorado, ni mucho menos de ti ¡Azá, muy abuelita! 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 Piensa que ya es tiempo de volver a la felicidad Piensa que ya es tiempo de volver a la felicidad Vuelve pronto, bolsito, que en mi vida te caeré Vuelve pronto, bolsito, que en mi vida te caeré Vuelve en mi, vuelve en mi ¡Vaiya! Y desde lágrimas yo no te mordí cuando tú te fuiste de mí Y desde lágrimas yo no te mordí cuando tú te fuiste de mí La vida ya se acabó para mí porque yo a ti te perdí La vida ya se acabó para mí porque yo a ti te perdí Por eso yo quiero beber y por nerviosidad Pero cuando te estoy, mucho más me acuerdo de ti Por eso yo quiero beber y por nerviosidad Pero cuando te estoy, mucho más me acuerdo de ti Y desde lágrimas yo no te mordí cuando tú te fuiste de mí Y desde lágrimas yo no te mordí cuando tú te fuiste de mí La vida ya se acabó para mí porque yo a ti te perdí La vida ya se acabó para mí porque yo a ti te perdí Por eso yo quiero beber y por nerviosidad Pero cuando te estoy, mucho más me acuerdo de ti Por eso yo quiero beber y por nerviosidad Pero cuando te estoy, mucho más me acuerdo de ti ¡Qué bonito! Pero mientras borracha estoy, mucho más me acuerdo de ti ¡Mujeres, por favor, no se emborrachen! O ya se emborracharon ¡Qué barbaridad! Estoy escuchando hasta acá ¡Mujeres! ¿Dónde están las mujeres solteras? Solteras y sin compromiso, mujeres luchadoras que trabajan Mujeres independientes, mujeres empoderadas ¡Hombres solteros! ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Qué barbaridad, Miquel! ¡Camarada soltero! A ver, ¿dónde está la esposa? ¡Mentiroso! ¡Salud con todos ustedes! Con mis amigos de la policía Ya estaremos en próximas fiestas con ustedes compartiendo también Obviamente, obviamente El 6 El 6 de diciembre estamos con mis amigos de la policía ¡Maira y su contrabanda!